En el Salmo 138, el Rey David levanta una declaración de agradecimiento al Señor por la respuesta a un clamor suyo. Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salvos. La respuesta natural de David a la gracia de Dios fue la alabanza continua y la profunda actitud de adoración que procede de un corazón agradecido. Salmo 138, 2 Me postraré hacia su santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Dentro de su acción de gracias, en este Salmo, David reconoce varias verdades espirituales fundamentales en la relación de Dios con sus hijos. La primera de ellas es que Dios manifiesta su misericordia de forma amplia y constante a aquellos que le creen. Esa misericordia por la cual Dios restaura cuando caemos. Por esa misericordia, la Escritura declara que no hemos sido consumidos y que se renueva cada mañana de una forma extraordinaria. La segunda verdad que reconoce David en este Salmo es la virtud fiel de Dios para con sus hijos. Cada vez que nos acercamos al Señor, cada vez que obedecemos sus preceptos y palabra, cada vez que nos encontramos con Él, Dios siempre actuará acorde con su palabra, porque Él es fiel. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Números 23, 19 Otra de las verdades que David reconoce es que el nombre del Señor es grande y su palabra está por encima de todas las cosas. El proverbista declara en Proverbios 18, 10 Torre fuerte es el nombre de Jehová, a Él correrán los justos y será levantado. Y el salmista establece que Salmos 119, 89 al 90 En el verso 3 del Salmo 138, David testifica que en el día del clamor, en medio de la situación que estaba viviendo, buscó al Señor y apeló a Él, y su clamor no se quedó sin respuesta, y la respuesta vino acompañada con la fortaleza para pasar la adversidad. En la maratónica, Dios siempre abre un espacio donde tu clamor, unido a la fe y a la palabra, se encuentran con Dios que es fiel y misericordioso, y con su poderosa palabra que trae cambio a la circunstancia imperante. Esa es la constante en la Escritura, una vida que se acerca a Dios y le busca, y un Dios bueno que responde con fidelidad. Hoy para tu vida no será distinto. Otra verdad que salta en la declaración del Rey David, en el Salmo 138, la encontramos a la luz del verso 5, Y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, la gloria del Señor cubre y es amplia, su gloria es derramada sobre toda la tierra. Salmo 72, 19 Bendito su nombre, glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y Amén. Su gloria opera en tu vida, con poder, para traer respuestas y milagros al clamor de fe que levantas al Señor. Su misericordia, su fidelidad, la grandeza de su nombre, el poder de su palabra y la cobertura de su gloria, tienen el propósito de sacarte de la angustia y llevarte a una vida victoriosa. Salmo 138, 7 Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás contra la ira de mis enemigos, extenderás tu mano y me salvará tu diestra. En esta maratónica, veremos al Señor trayendo vida en medio de la angustia. Veremos al Señor cumpliendo su palabra, sus promesas y su propósito en cada uno de nosotros. Veremos la diestra del Señor una vez más trayendo rescate, salvación, dirección, sanidad, libertad, para encaminar nuevamente al cumplimiento de su propósito en tu vida. Y esa verdad es la que oirás una y otra vez en esta maratónica, como un recordatorio a tu alma y ancla a tu corazón de parte de Dios, para que te muevas en confianza en lo que Él ha prometido. David reconoce en Salmo 138, 8 Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. En el camino de tu propósito, Dios hará que todo lo que has vivido, sea bueno o malo, obre para bien, y sea alineado para tu crecimiento. Romanos 8, 28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Por su propósito y su fidelidad, la obra que Dios empezó en tu vida, en tu casa, en tus hijos, en tu economía, Él la llevará hasta su cumplimiento. Dios cumplirá con su mano lo que prometió con su boca. Filipenses 1, 6 Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por su propósito en tu vida, Dios hará que sus promesas sean efectivas en medio de tu necesidad. Esta es la Maratónica de Agosto 2022. Jehová cumplirá su propósito en mí. ¡Gracias!